Si el periodismo Buenos días gente Bueno acá les traigo un video de De dólares Vamos a hablar de dólares La otra vez escuché No recuerdo donde lo leí Que este billete que está acá En Argentina Vale más Que este billete No tengo la menor idea Por qué será Pero les voy a contar una anécdota Hace prácticamente Dos años antes de la pandemia Llegó mi cuñado Y la cuñada Y traían estos billetes Los trajeron para acá Mi cuñada ya no los podía cambiar Porque le dan Menos plata Menos dinero Entonces Los trajo No recuerdo el monto Pero era creo que Dos mil dólares Todo de estos billetes Ella muy asustada Creyendo que no lo iban a cambiar O que no lo iban a Que se lo iban a rechazar O lo que fuese La cuestión que me dio Todos los billetes Y yo vine a este banco Que está acá Ahora tengo que ir al cajero A depositarlo Y los deposité Y después bueno Los cambié Y agarré estos billetes De adentro De adentro Lo deposité Por el cajero Y después Hoy este banco está cerrado Pero es por Por el COVID Y todo eso Sigue cerrado Abre de lunes a viernes Para proteger a los empleados Pero anyways Este billete Lo fui a buscar adentro Y me dieron De estos billetes Se lo devolví a mi cuñada Y bueno Yo estaba contenta Y ella me contaba Que decía Que no podía creerlo Porque hacían esto En Argentina Que este billete Vale menos Que este billete Que tienen el mismo valor Una cosa Descabellada Si se puede decir Una Una locura Para cualquier persona Incluso Para Para mi Si yo le digo A un Estadounidense Le digo Ey Este billete Vale más que este Si vos me das este Yo no te lo voy a aceptar Es una locura Bueno Eso nomás Cosas descabelladas Que pasan solo en Argentina Y que la gente No lo entiende Hasta chau Cosas descabelladas Cosas descabelladas Cosas descabelladas Cosas descabelladas Cosas descabelladas